Este miércoles 11 de abril, la Plaza Mayor de Salamanca ha acogido la presentación de dos autobuses con imágenes del octavo centenario y de la ciudad. Amado Matías, representante de Avanza, y Julio López, concejal de Cultura y Turismo, han explicado el objetivo de esta colaboración. El objetivo ya lo conocen, queremos anunciar a todo el mundo que la Universidad de Salamanca cumple 800 años, lo queremos hacer de la mano de la institución académica, con la que tenemos ahora mismo una coordinación perfecta, y sobre todo lo queremos hacer también de la mano de mecenas y de socios, como en este caso Avanza Bus, que se ha prestado de forma altruista a llevar a cabo esta iniciativa, con esta imagen que hará que nuestra universidad y nuestra ciudad sea más universal. La verdad que nos sentimos también muy agradecidos con esta oportunidad de participar en estos eventos, en estas actividades que de alguna manera realzan la ciudad de Salamanca. Siempre vamos a estar de la mano con la universidad, con el ayuntamiento, pues promoviendo estas actividades que sin duda van a sumar a todos los habitantes de Salamanca. Estos autobuses recorrerán las rutas entre Salamanca y Madrid, para conmemorar el centenario de la universidad y el turismo de la ciudad. Estos autobuses recorrerán las rutas entre Salamanca y Madrid, para conmemorar el centenario de Salamanca.